Hoy estamos con el Google de los deportes, Héctor Gómez, el que más sabe, el analista por excelencia de los deportes, especialmente del béisbol de la República Dominicana, con una trascendencia internacional, algo internacional, porque es el único periodista de este país con influencia mundial, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Tú ves que le sacas la botella de la cabeza. Él estaba allá en lo alto y te ha dejado caer. ¡Eso es un batallismo! Y esto, que le mojaste la mano. Bueno, nada, Carlos, decirte que tus palabras se quedan cortas cuando tengo que reciprocar y elogiar lo que tú significas para este país en términos comunicacionales. Sin dudas, que la República tiene en ti el marco referencial y conceptual de lo que es la calidad en toda la extensión de la palabra. Alguien que ha superado los tiempos, alguien que ha... Ya déjalo ahí. Ahora. No quiero que vayas donde tú quieres llegar. Déjalo ahí. Bueno, no, decirte que nos sentimos súper contentos, Carlos. Tu buen amigo Adrian Beltré fue, entre los tres que fueron electos al Salón de la Fama de Cooperstown, vi que de manera brillante lo destacaste en la semana y de verdad que me siento satisfecho porque el mayor legado que puede dejar uno como comunicador es que tener a personas que, como tú, pueden emitir elementos de juicio en base a datos y estadísticas que yo constantemente te facilito. Yo te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Él me facilita, él. Entonces, mire, vámonos a cómo quedó, Carlos, el listado, que, por cierto, tú estuviste muy cerca de acertar porque dijiste que... Muy cerca no, acerté. Usted dijo que iba a pasar cuatro, yo dije que iba a pasar tres. No, usted no dijo que no iba a pasar ninguno. No, pues no. Vamos a ver, señor director, cómo quedaron las votaciones. Mira, Carlos, ahí está el porcentaje de Adrian Beltré, como tú ves ahí, 97,1, que, dicho sea de paso, como lo anticipamos la semana pasada, se convierte en el dominicano electo con el más alto porcentaje de elegibilidad y el segundo latino con el más alto. Recuerden que el líder entre los latinos, si no es por vida, es el panameño Mariano Rivera con un 100%. Luego Todd Hilton y fíjate a Joe Maurer, bien cerquitica ahí, borderline, como dicen, del 75%. Ahí está la lista. Fíjate lo cerca que se quedó Billy Wagner. Los amarillos son los... Los tres que pasaron, exacto. Billy Wagner, el cuarto, se quedó bien cerquita, Carlos. Todos los sindicales que ya el año que viene, porque es la tendencia que se evidencia en las votaciones, va a pasar. Ahí están en la parte final, en los lugares 9 y 10, como veníamos destacando. Pero, Adrián se ha quedado jugando ya. ¿Perdón? Adrián se ha quedado jugando. Jugando no, él está ya en Los Ángeles. Óyeme bien, aprende. Cuando yo digo jugar, no tiene que estar cogiendo bolas. Es en el torneo, en los torneos, en el equipo. No, él está... En los equipos. Él está en Los Ángeles. Allá fue que recibió la llamada junto a... No, yo digo que si está trabajando para un equipo o algo así. Ah, bueno, él funge como asesor, me parece, del equipo de Texas. Bueno, porque está jugando. Y también está como parte de los directivos de la Liga de Dubái. ¿De la Liga? De Dubái, una liga de béisbol que se llevó a cabo, se está realizando, está en Ciernes. Él es de los directivos. Él es de los... Inversionistas. Sí, así es. Entonces, vamos... ¿En Dubái? En Dubái. Que, por cierto, él me dijo que tú tenés... ¿Quién juega pelota en Dubái? Lo que va de aquí. Lo que va de aquí. Vamos a ver entonces las fotos, las imágenes, Carlos. El momento... Ahí está, Adrián Bertel, uno de los mejores antecialistas de toda la historia. Único, Carlos. Tercera base con más de 400 honrones. Y más de 3.000 hits. Esa combinación, él es el único como tercera base que lo ha hecho. Nos sentimos súper orgullosos. La elección, la exaltación, va a ser el 21 de julio. 21 de julio allá en Cooperstown, donde hemos estado en las últimas ediciones, cuando Pedro Martínez en el 2015, Vladimir en el 2018. ¿Quién has estado tú? Sí, hemos estado allá. ¿Y quién te ha pagado eso? Bueno, fíjate que ya por el estatus que uno va teniendo ya... Por el estatus. Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de Mavichal, como no había nacido, no estaba ahí. Pero ya don Juan fue en 1980. Don Juan lo está mirando. Sí, sí, sí. Y como tú no habías nacido... Cuando viene a ver, vuelve al vientre a la mamá este, porque este hermano ha nacido. Así es que de verdad, Carlos, ojalá que este pueblo vaya a apoyar como lo ha hecho con Pedro Martínez, con Vladimir y con David. Se lo merece, Adiós, Martín. Adiós.